el negocio del siglo XXI. ¿Qué ofrece esta empresa? Te ofrece un crecimiento económico constante con el cual tú vas a crecer quincenalmente tu cheque y no tienes que esperar a un año completo a que te suban el sueldo y también suba la inflación y entonces nunca te alcance el dinero. También una libertad de tiempo en la que tú eliges tu horario para levantarte, hacer tus tareas normales de vida y elegir cuándo vas a trabajar, a qué horas, en dónde. No necesitas estar respondiendo a un jefe. También te ofrece una oportunidad heredable. Esto quiere decir que lo puedes heredar a tus hijos hasta a tus nietos. También es traspasable. Y una capacitación constante que te permite estar en constante aprendizaje y tener un negocio muy exitoso. ¿Qué busca la gente? Bueno, vemos en general busca bienestar, salud, belleza, éxito y estar en tu peso ideal. Es lo que ves en revistas, es lo que ves en la tele, es lo que ves en todos lados. Entonces nuestro mercado está enfocado a esto, a la industria de consumo masivo, que es la cosmética y las bebidas. Refrescos nutritivos, aguas alcalinas y maquillaje de alta calidad. Tenemos un sistema tradicional en cualquier producto que compramos en los supermercados o en cualquier lugar se usa este sistema que estamos viendo aquí. Empieza en una fábrica, después va con un mayorista, después con un minorista que lo lleva a las tiendas y finalmente llega a los clientes mucho más elevado el precio, ya que si en la fábrica te sale en un peso este refresco, por ejemplo, a los clientes ya te cuesta 10 pesos. Todo porque cada uno de estos debe de ganarle un poco de dinero. Entonces nuestra empresa está ofreciendo un nuevo modelo, que es el que vas a ver en este momento. Entonces empieza todo en la fábrica, la utilidad de la fábrica solo se queda del 36%, ¿ok? Y tú como empresario, ya quitando a todos los intermediarios, vas a tener el 64%. Entonces todo lo que se gastaba en minoristas, mayoristas, en tiendas, eso que se gastaba, cada quien ganaba, tú te lo vas a ganar. Y finalmente el consumidor pues va a ahorrar, va a tener un producto de mayor calidad y pues más económico. Y bueno, aquí estamos en lo interesante, que son las cuatro formas de ganar. La primera, que es formar una cartera de clientes. ¿Ok? Y aquí te vamos a recomendar que vayas con tus familiares, con tus vecinos, con tus amigos, porque si no alguien más los va a capar en un futuro, ya que estos productos son muy buenos, como estábamos comentando anteriormente. Entonces aprovechalos antes de que te los ganen. Un ejemplo, este proyecto se puede hacer de unos seis meses y esta es la forma. Tú vas a tener el 40% de descuento en los productos y si tú distribuyes tres productos por día, puedes ganar $9,000 pesos al mes. Si estás distribuyendo cinco productos por día, puedes estar ganando $15,000 pesos por mes. Si distribuyes 10 productos por día, puedes estar ganando $30,000 pesos por mes. Y si llegas a tener un compromiso mayor y vender cuatro, digo, 20 productos por día, puedes ganar $60,000 pesos por mes. Entonces es algo muy grande que en cualquier empleo no vas a poder ganar. Muy bien. Ahora, esta es la forma más fuerte en este tipo de negocios, porque formando una red de distribución, tú vas a poder obtener la libertad financiera. La libertad financiera quiere decir que tú vas a poderte retirar joven y rico y no tienes que esperar hasta la vejez para disfrutar de los pocos años que te van a quedar y de la liquidación que te van a dar tan mínima y tú puedes retirarte joven y tener todos tus sueños cumplirlos. Entonces vas a tener una libertad financiera. Vas a invitar solo a cinco personas. Tú solo te vas a encargar de cinco personas. Y esas cinco personas les vas a enseñar que inviten a cinco. Y esas cinco van a enseñarle a esas 25 que inviten a cinco y se van a hacer 125. Y esas 125 le van a enseñar a cinco y se van a volver 625. Y esas 625, sumando todas, son 780 personas. ¿Ok? Si te estás dando cuenta, el poder de esto es como una bolita de nieve. Solo con cinco personas puedes llegar hasta 780 personas y más. ¿Ok? Pero esto solo es un ejemplo. Y si cada una de estas personas está promediendo 10 productos quincenales, entonces llegamos a 7800 productos por 10 pesos que nos da la empresa es igual 10 pesos que nos da por producto. Producto obviamente que no vendes tú, producto que no distribuyes tú, producto que no compras tú, sino que compran esas 780 personas. ¿Ok? Entonces esto es una ganancia de 78 mil pesos quincenales y este proyecto te puede llevar de uno a cinco años. Así es que vale muchísimo la pena, en vez de esperar 30 años para jubilarte, mejor trabajos duros de uno a cinco años para construir tus propios sueños y enfocarte a ser una red exitosa. Muy bien. Este negocio es internacional y puedes aprovechar a ser tu red por medio de las redes sociales que ves en la parte derecha para llegar a estos países que tienes del lado izquierdo. Estos son los países en los que tiene presencia Omnilife y posteriormente van a abrir otros 7 más, entonces estate preparado con las redes sociales para lograrlo. Muy bien. Esta es la tercera forma de ganar, muy buena, que son los bonos. Por ejemplo, en los primeros 15 días puedes ganar 5 mil pesos si cumples con las metas requeridas y aparte llegar a bronce, a mayorista. También después de eso puedes ganarte un bono de jóvenes de 10 mil pesos. Después puedes ganarte el reto 90 por 20 mil pesos que consiste en bajar de peso, bajar esos kilos de más y ganarte un premio. Y por último tenemos el superbono de menudeo de 500 mil pesos hasta 700 mil pesos. También puedes ganar autos, casas y muchas otras cosas. Y por último tenemos esta hermosa forma de ganar que son los viajes increíbles. Por ejemplo, aquí están aquí más de 2 mil distribuidores de esta maravillosa empresa en Alaska. Un viaje formidable. Estaban muy sorprendidos los de la tripulación porque decían ¿qué hacen tantos latinos aquí en este barco no tan caro? Y bueno, con esta empresa tú puedes lograr viajar por todo el mundo. Y bueno, finalmente aquí tienes un resumen, un cuadrante donde claramente puedes ver el pastel completo que te ofrece esta empresa. Cómo está la venta que tienes de 9 mil a 60 mil pesos que puedes adquirir. En la red, como ya lo mencionamos, es la manera de alcanzar la libertad financiera. Es el negocio real de las redes de mercadeo. Los bonos son incentivos y los viajes también son incentivos. ¿Ok? Próximamente, vámonos a Tomorrowland, todos los chavos, desde 18 años hasta 33 años y también nos vamos a Atlantis. Ahorita estoy a unos días de irme al crucero más grande del mundo por más mediterráneo y conocer muchos países. Entonces tú también lo puedes lograr. ¿Ok? Si haces el número 1 y si haces el número 2, por consecuencia te ganas el 3 y el 4. Así es que dale. Y bien, esto es una carrera empresarial como en todos lados, como en la universidad, como en la educación. Empiezas desde abajo, vas escalando. Entonces, bueno, como Bronze, que es el primer paso, puedes ganar 40 mil pesos. Como plata puedes ganar 40 mil a 80 mil pesos. Como oro puedes ganar de 80 mil a 200 mil pesos. Y como diamante, más de 200 mil pesos mensuales. Todo esto es mensual. Entonces imagínate ganar esta cantidad y ¿qué harías con ella? Bien, y pues nuestra maravillosa empresa se llama Opni Life. Gente admirable, vive saludable y haz negocio. Te presento, tenemos dos fábricas, una en México, una en Colombia y una maquila en Canadá. Tenemos estos certificados y garantías muy importantes. Por ejemplo, el Shot Clean que tenemos del lado izquierdo que es Dino al dopaje, Dino a las drogas y también te lo recomiendo, amigo, no se droguen, por favor. Aquí tienen estos maravillosos productos para tener buen rendimiento en lo que ustedes hagan. Del lado derecho de la pantalla tenemos la FSSC 22000 que es un organismo, una certificación de inocuidad. Esto quiere decir que lo puede tomar cualquier ser vivo desde gestación hasta la tercera edad y no te va a hacer ningún daño. También tenemos la FDA que es muy importante y muy conocida en el mundo. Tenemos la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la AMA, la American Medical Association, entre muchas otras. Así es que es un producto muy confiable. Ok, tenemos también un maquillaje botánico que tiene un portafolio de más de 130 productos hipoalergénicos, quiere decir que no te va a dar ninguna alergia ni nada de esto. No está aprobado en animales y bueno, es un maquillaje aprobado de agua. Si sudes, así te llueva, vas a seguir maquillada. Entonces te imaginas qué calidad de producto. Y bueno, también tenemos el producto de salud con estas bebidas inicializadas increíbles. Tenemos el OVNI Plus que es para sistema inmunológico, el Magnus para la energía, el Dual C para estar sano, el Ego Life es como un hidratante, el Dolce Vita para el diabético, el refresco con vitaminas, sin azúcares, sin calorías, también tenemos el Actua para rejuvenecer, el agua blue que es alcalina, el aloe para desinfectar y para curarte, el cafecino para bajar de peso, un café para bajar de peso, imagínate, ¿dónde has visto eso? Y bueno, la fibra para limpiarte del tracto digestivo y quitar cualquier tipo de problema como gastritis, colitis, cualquier cosa de esas y el termogénico de maracuyá que te ayuda a quemar grasas, ¿ok? Tenemos un portafolio de más de 100 productos, una tecnología de micelización, ¿qué es la tecnología de micelización? que el nutriente, el nutriente llega a tu célula en menos de 5 minutos, el 99%, ¿ok? A comparación de otras vitaminas y otras, vamos a decir, vitaminas similares, este, que te llega solamente el 5% del nutriente en lo que pasa toda la digestión una hora. entonces, esa es la gran ventaja de consumir estos productos de Mnilife. Y bueno, aquí tenemos resultados evidentes de muchísimas personas que han bajado de peso con estos productos, podemos tomar un momento para que las veas, realmente es increíble los cambios, yo personalmente he bajado 15 kilos, así es que te invito también a participar en esta edición muy buena para bajar de peso. Y bueno, aquí tenemos a un amigo que ganó un buen premio por bajar tanto de peso en 3 meses, ¿ok? Todo esto es en 3 meses. Y bien, aquí tengo una amiga que la verdad es que la admiro mucho, es muy disciplinada, ella es de Costa Rica, se llama Viviana y ella ganó un concurso fitness y con esos productos que vemos del lado izquierdo se apoyó con los productos de Mnilife y bueno, ella es primer lugar en fitness, lo puedes ver en su cuerpo muy definida, te mando un saludote Viviana donde quiera que estés. Y bueno, tenemos un sistema de entrenamiento muy eficaz, tenemos centros de negocios y cada 6 meses nos vemos en Guadalajara en el estadio Omnilife, te puedes ir también en avión y hotel 5 estrellas todo pagado, así es que no hay ningún pretexto para crecer y bueno, no estamos ni siquiera al 10% del mercado, te imaginas tienes todo el 90% para acapararlo y crecer en grande, así es que hay que aprovecharlo. Y bueno, esto es lo que ofrece el kit internacional, ¿ok? Una vez que te firmas en la empresa tienes presencia en 20 países, los que ya vimos en la parte de atrás, ahí tienes contratos, tienes revistas, tienes producto, tienes videos que te muestran cómo hacer el negocio, te muestran el manual del distribuidor y una carta de bienvenida de Jorge Vergara para que le hables, también viene su número, yo he hablado personalmente con él, es una persona muy accesible y bueno, pregúntate a ti mismo en todas las empresas que has estado cuántas veces has hablado con el jefe, pues yo creo que muy pocas, ¿no? Y cuándo has podido acceder a convivir con él. Entonces, es una compañía muy humana, gente admirable, como lo dice su eslogan, entonces, pues te invito a que veas si sientes que eres merecedor de esta oportunidad y bueno, me despido de ti, aquí te dejo abajo mis redes sociales, te dejo mis contactos, te dejo suscríbete y dale like por favor y contáctame. Nos vemos, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!